Amigos que tal sean bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión les quiero compartir la segunda parte de las recetas para que puedan preparar estos bolis gourmet ultra cremosos ya tenemos un vídeo anterior donde les compartí dos sabores que son el de Oreo y el de Nutella en esta ocasión vamos a preparar los de sabor cappuccino, cheesecake de fresa, elote y mazapán la idea es que está enfocado a hacerlos para negocio por lo cual les estoy dejando la información sobre los costos, cantidades, ingredientes y toda la información que considero necesaria para que puedan iniciarse con la venta de estos productos y bueno ya no les entretengo más, si les interesa los invito a mi cocina para ver cómo se hace Amigos antes de comenzar con esta receta quiero hacerles hincapié en un punto muy importante los invito a que vean la totalidad de este vídeo ya que en el vídeo anterior de los bolis gourmet digamos primera parte surgieron muchas dudas en el área de comentarios cuyas respuestas ya estaban en el propio vídeo vamos a comenzar ahora sí poniendo un recipiente, en mi caso voy a usar esta olla allí voy a agregar litro y medio de leche, es leche entera, es de vaca y está fría y no, no la vamos a calentar, no la vamos a hervir vamos a agregar también una lata y media de leche condensada cada lata es de 387 gramos hubo quienes me preguntaron que si no le íbamos a poner azúcar a nuestra receta y pues la verdad es que no porque esto ya es bastante dulce y como la idea es que nos quede cremoso el bolis el azúcar a pesar de que si nos proporcionaría dulzor no nos proporcionaría cremosidad en la caja de descripción del vídeo les estoy dejando las cantidades también vamos a agregar 10 cucharadas de leche en polvo en la ocasión anterior utilicé marca nido en esta ocasión estoy usando esta marca pero cualquier otra marca de leche en polvo le sirve obviamente yo les recomiendo que utilicen la más económica porque la idea es bajar los costos me quiero detener en este punto para explicarles el porqué de la leche en polvo ya que en la ocasión anterior me estuvieron diciendo oye pero por qué y la puedo omitir la puedo cambiar y si mejor le pongo esto si le pongo mejor le pongo esto otro bueno a lo mejor ya explicando les van a entender por qué es que no les recomiendo que lo omitan por lo regular los helados o las paletas que hacen las personas que ya se dedican a hacer esto de forma profesional utilizan estabilizantes, emulsionantes o ingredientes que ayudan a conservar o a crear cremosidad como sé que probablemente en muchas ciudades no venden estos ingredientes es por eso que estamos sustituyendo estos ingredientes que se suelen utilizar de forma profesional con la leche en polvo si la quitamos vamos a eliminar grasas y por lo tanto no va a quedar cremoso vamos ahora sí a revolver para que todo esto se disuelva y bueno hasta aquí tendríamos lo que vamos a llamar nuestra receta base de aquí lo que vamos a hacer es agregarle el saborizante que nosotros queramos ahora vamos a hacer unos de cappuccino entonces ya tenemos ahora sí la receta base y ahora en otro recipiente tengo media taza de agua vienen siendo 125 mililitros es agua caliente y ahí vamos a disolver 3 cucharadas de café soluble de cualquier marca y vamos a revolver para que se disuelva y ahora sí vamos a vaciar a nuestra receta base revolvemos y ahora lo que vemos es pasar a nuestras bolsitas idealmente se recomienda bolsas delgadas pero largas estas que voy a usar miden 8 por 26 centímetros se recomienda que cada bolis se llene con un promedio de 250 mililitros que viene siendo lo de una taza pero pueden agregar un poco menos incluso con 200 mililitros también queda de buen tamaño eso ya depende de ustedes pero bueno para que sepan yo voy a usar 250 mililitros por cada bolis si se fijan sobra bastante tramo de la bolsa esto es para que nos ayude a alcanzar a torcer el plástico que el bolis quede bastante firme eso le va a hacer que luzca bastante y aparte que nos va a permitir alcanzar a hacerle un nudo sin necesidad de gastar en una liga y ya lo que haremos únicamente es llevar al congelador hasta que queden totalmente firmes vamos ahora a preparar nuestro siguiente sabor así que otra vez vamos a hacer nuestra receta base recordemos litro y medio de leche una y media latas de leche condensada 10 cucharadas de leche en polvo vienen siendo 80 gramos revolvemos el siguiente sabor que vamos a preparar va a ser el de elote así que vamos a tomar de esta receta base dos tazas de líquido vamos a colocar esas dos tazas de líquido de nuestra receta base en la licuadora allí mismo le vamos a agregar una lata de elote esta es de 400 gramos con 210 gramos de masa drenada pero ya le tiré el líquido y es importante que sea elote enlatado y no fresco porque de lo contrario tendríamos que pasar a cocción y como la idea es reducir costos si les recomiendo que utilicen enlatado y ahora si vamos a licuar perfectamente por un minuto ahora vamos a pasar eso que acabamos de licuar por un colador esto es opcional pueden ponerlo directamente sin colar si les gusta que tenga pues esas pedacitos de elote como a mi no me gusta sentir eso en los bolis pues lo voy a colar revolvemos y formamos los bolis y llevamos al congelador vamos ahora a preparar nuestro siguiente sabor así que de la misma manera partimos con la receta base litro y medio de leche una lata y media de leche condensada 10 cucharadas de leche en polvo o 80 gramos revolvemos el sabor que vamos a preparar a continuación es el de cheesecake de fresa para ello vamos a tomar un poco de esta preparación que acabamos de hacer aproximadamente unas 2 tazas pondremos esas 2 tazas de receta base en la licuadora allí mismo agregaremos 250 gramos de fresas naturales deben de estar ya lavadas, desinfectadas y sin el cabito o el tallo verde tengo también aquí una barra de queso crema tipo filadelfia de 190 gramos voy a agregar únicamente la mitad y vamos a licuar perfectamente por un minuto lo que acabamos de licuar lo vamos a vaciar a la olla donde teníamos el resto de los ingredientes de la receta base revolvemos de manera opcional podemos también agregar algunas gotitas de colorante vegetal para que quede de un tono más apetecible para el caso de este sabor de bolis vamos a agregar 2 galletas marías galletas de vainilla en caso de que no la consigan en su país las vamos a trocear un poquito y las vamos a poner dentro de la bolsa y agregamos también lo equivalente a una taza que serían 250 mililitros preparamos ahora nuestro último sabor va a ser de mazapán volvemos a nuestra receta base litro y medio de leche una y media latas de leche condensada 10 cucharadas de leche en polvo lo que es lo mismo 80 gramos revolvemos tomamos un poco de esa receta base aproximadamente unas 2 tazas colocamos esas 2 tazas de receta base en la licuadora junto con 5 mazapanes son estos dulces de cacahuate son de 28 gramos la marca no importa y vamos a licuar por un minuto eso que acabamos de licuar lo vaciamos a nuestra receta base revolvemos ahora bien en cada bolsa de estos bolis vamos a agregar media cucharada de crema de cacahuate la marca no importa es como estas que nos venden en el supermercado con media cucharada será suficiente la ponemos así la embarramos en nuestra bolsa y rellenamos y de la misma manera llevamos a congelar así es como lucen estos bolis una vez congelados vamos a resolver algunas dudas muy comunes que surgieron en el video anterior con respecto a las etiquetas les digo que son impresas en hoja normal papel bond en una impresora de inyección de tinta o sea es de lo más común yo las diseñé en powerpoint las imprimí miden 2.2 centímetros de aquí por 3.22 toda esta información se la estoy dejando en la caja de descripción del video las pegué con pegamento de barra no se despegan algunas personas me habían preguntado que si se dañaban con la humedad o con lo mojadito pues que hay en el refrigerador y vean no se mancha no despinta esto claro que es opcional pueden no ponérselo pero creo que le da un toque aún más especial a estos bolis quiero que vean el tamaño con respecto de mi mano para que vean que son de muy buen tamaño los costos de los ingredientes que yo utilicé también se los estoy dejando en la caja de descripción ahí les estoy poniendo a razón de cuánto me resultó cada sabor obviamente que estos precios son considerando que yo estoy en la ciudad de Guadalajara y que las cosas no las compré de mayoreo ustedes pueden bajar aún más los costos si ya se dedican a esto de lleno y consiguen la materia prima a lo mejor que no sea de marcas también me preguntan mucho sobre el precio sugerido obviamente que esto va en cuestión de la ciudad donde ustedes vivan y de los costos a los que ustedes consigan los productos pero para que se den una idea aquí en Guadalajara un bolis de este tipo se vende alrededor de 12 pesos mexicanos es importante también que sepan que de cada sabor se obtienen 8 bolis de esta cantidad que les mencioné y bueno por mi parte ha sido todo ojalá que les sea útil les agradezco por haber estado acompañándome en esta ocasión y les recuerdo que los veo en el próximo video hasta luego